Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachón el día de hoy, yo encantado por estar otro video más contigo aunque el tema de este video no sea de mi agrado y es que yo esté encantado completamente porque estoy pasando por la etapa incómoda en estos momentos con mi cabello pero sin duda alguna me alegra muchísimo volver a verte y para que no te pierdas ninguno de mis videos te invito a que te suscribas en el botón rojo que dice suscribirse aquí abajo, pícale en este momento, me ayudas muchísimo, a mi cada una de tus suscripciones me ayudan muchísimo, muchísimo a que estemos logrando esta meta de que ya casi lleguemos a los 400 mil muchachones en este canal y pronto esperemos llegar a los 500 y después al millón así que suscríbete apoyándome y ayúdame aquí abajo por favor pues bueno muchachón, tú ya sabes que llevo pues varios meses dejándome crecer el cabello y la verdad es que he hecho algunos recortes, despuntes, he ido arreglando mi cabello de una u otra forma pero yo hace unos meses atrás les dije que yo ya no me iba a volver a cortar el cabello hasta ciertos meses más adelante, quizás como por noviembre, diciembre me iba a dar el siguiente arreglo a lo que es mi cabello en la parte de arriba y la verdad que hasta este punto he cumplido esa promesa lo único que yo les dije que me iba a estar recortando era la parte de los lados pero que la parte de arriba no iba a recortar absolutamente nada y así ha sido por los últimos meses al grado y al punto en el que mi cabello ya está en una etapa incómoda la parte de arriba que es lo que recordemos es lo único que me estoy dejando crecer en este momento la parte de los lados es lo que el estilo que voy a estar llevando es corto ahorita también lo tengo un poquito largo porque estoy queriendo adoptar un nuevo estilo en la parte de los lados, ya saben ustedes que me gusta experimentar mucho con los peinados pero la parte de arriba es mi problema actualmente ya que está en un punto en el que no se puede peinar o sea lo quiero peinar hacia este lado que es como normalmente pues quiero llevar el estilo ahorita porque les acabo de grabar un video de como me peino en el otro peinado que traía ahorita no se acomoda mucho también pero digamos que la parte de las puntas también ya se empieza a abrir un poco ya las puntas empiezan a pararse y a tener una cierta ondulación que ya se ven también un poquito sequitas las puntas que son cosas que yo les digo que es cuando empezamos a notar que ya necesitamos un despunte mi cabello poco a poco me está pidiendo ya ese corte que yo en unos cuantos meses le voy a dar quizás en diciembre, en enero, no sé dependiendo como vaya viendo mi cabello y como se vaya acomodando durante todo este proceso pero es solamente lo he cuidado, sí he cuidado mi cabello, sí, muchísimo como siempre se los he dicho con shampoo con algunas mascarillas con algunos aceites también que estoy utilizando de esa forma es como he estado llevando y sobrellevando esta etapa incómoda me voy a acercar un poco más a la cámara para que ustedes puedan ver como llevo las puntas de mi cabello están hasta ahorita pues relativamente pues bien solamente que pues sí se ven un poquito ya como que me están pidiendo ese despunte para pues arreglarlas ustedes de seguro van a estar diciendo en este momento no, no necesitas otro despunte, no te recortes tú solamente estás buscando pretextos para cortarte el cabello no, ahorita porque mi cabello como les digo acabo pues de peinarlo acabo de ponerle productos y lo estoy cuidando muchísimo pero en ocasiones cuando mi cabello ya se encuentra más seco cuando a veces que no le aplico ningún producto de que para peinar o aceite que en el día digo hoy no le voy a hacer nada a mi cabello pues es ayudando mi cabello ahora sí que explota prácticamente las puntas se ponen por todas partes no me voy a cortar el cabello no crean que ahorita voy a ir y decir ay tengo las... no, simplemente es como informarles que estoy pasando por esta etapa incómoda pero pues es parte de todo este proceso y la forma en la que yo lo estoy sobrellevando es aplicando una cantidad un poquito más de aceite principalmente en la parte de las puntas es como yo estoy llevando esta etapa incómoda es como yo estoy haciéndolo para que mi cabello no se vea tan mal no se vea tan desarreglado ahorita quizás ustedes lo puedan ver un poquito mal pero es porque le hace falta y sin forma principalmente pero es porque hace falta el recorte de aquí pero como les digo estoy tratando de llevar y tener el cabello un poquito más largo de aquí para llevar un estilo nuevo y diferente y cambiarme ya saben que me encanta cambiar pero de ahí en fuera pues en las mañanas a veces se me complica muchísimo el peinarme el cabello si no está con el cabello húmedo pues se me complica muchísimo más todavía como les digo tengo que aplicar también un poquito más de aceite para mi cabello para pues que esté más sano y no se vea tan seco principalmente en las puntas también el volumen en la parte de arriba ya me está gustando el volumen que está agarrando mi cabello creo que esos son los puntos buenos de que pues ya tengo un poquito más de volumen que el corte y el estilo que yo quiero llevar para cuando tenga mi cabello largo en unos meses más que ya me llegue a esta altura aproximadamente pues ya es cuando el volumen se va a necesitar entonces creo que hasta ahorita voy bien solamente es la parte de la etapa incómoda y más cuando me peino como en este estilo y el cabello de las puntas se me hace como así en verdad o sea ahorita no se me va a hacer porque como les digo traigo un poco más de aceite pero es como que la punta se me saliera en esta forma entonces así es como ando a veces o sea así de esta forma parece que ando a veces pero es pues parte del proceso es parte de esta etapa incómoda que estoy pasando quiero que me dejen en los comentarios cómo van ustedes en qué etapa se encuentran qué tan largo tiene ya su cabello yo como les digo pues estoy mi cabello pues ya me rebasa la punta ya me llega a la boca prácticamente la punta de mi cabello ya me lleva me llega a la boca y la verdad estoy muy contento muy emocionado por ver los próximos meses cómo se va a ir acomodando este cabello es una etapa nueva para mí en cuestión de el estilo que estoy adoptando ahora es un completo estilo diferente al que estaba llevando años atrás cuando tenía mi cabello completamente largo es una nueva forma de tener mi cabello largo entonces voy ahí adaptándome y redescubriendo cosas nuevas que antes no había descubierto sinceramente creo que esta etapa incómoda es mucho más fácil para mí que la etapa incómoda anterior que estuve viviendo cuando tuve todo mi cabello largo esa es un poco más llevadera ya que la parte de los lados no la tengo larga pues hace eso mucho más fácil todo este proceso si fuera todo mi cabello largo ahora sí que todas mis puntas estarían hacia arriba todo mi cabello estaría sin forma y ahorita me ayudo un poquito de que la parte de los lados pues le puedo ir dando unos cuantos recortes y la parte de aquí pues la ayudo con un poquito más de aceite un poquito más de mascarillas y el shampoo también que estoy utilizando a diario y pues bueno eso es todo recuerda déjame en los comentarios cómo te sientes con tu cabello cómo vas en qué etapa estás ahorita estás pasando la etapa incómoda acaso tú también cómo la estás sobrellevando ya sabes que aquí tengo videos para todo tipo de etapas que estás viviendo y vamos a ir redescubriendo y descubriendo nuevas etapas en este proceso así que espérate mis próximos videos de cómo tener el cabello largo ya sea lacio rizado o ondulado así que espera pronto nuevos videos en esas secciones recuerda que yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas a mi canal me sigas en Instagram y le des like a este video para saber que te gustan las actualizaciones que te voy dando dependiendo las etapas que yo vaya viviendo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video ¡Bla!